Oh 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 ¡oh oh oh! y vivo con el pensamiento, sin un amigo, sin un amigo cuando me miente la Francia acuerdo de tu presencia porque no hay fachica por ti ya tienen cosa ya tienen cosa ya no mandan los pecos ya no mandan los pecos y este corazón herido me duele el alma Me duele la alma.